El enemigo está disparando, disparando y le pega donde le duele. Déjeme decirle, tenemos un Dios que nos enseña a nosotros a defendernos. Dice Él que nos ha dado armas a diestra y a siniestra. Un escudo que se llama de la fe. Con ese escudo de la fe dice que podemos resistir todos los dardos encendidos del maligno que vienen para dañar. Y yo quiero que usted se equipe, yo quiero que usted sea una persona que pueda tomar la fe como algo real. No como algo nada más de leer la Biblia, de venir a la iglesia, pero algo donde usted se pueda defender de los ataques, de los señalamientos. Acuérdese que Jesús mismo lo sufrió, pero dejó un testimonio de cómo salía adelante. La base primaria es perdono, bendigo, lo dejo atrás. Él no se fue, hermano, para estar con sus heridas, estar enseñando y hablando de lo que le dolió. Él les decía, triunfé, estos son testimonios de que pasé de cosas bien difíciles, pero estoy más que vencedor porque vencí la muerte. Y esas heridas que a veces nos quedan, se dan testimonio. Porque dice la escritura que así es como la iglesia vence al diablo. Con la palabra del testimonio, eso era, pero ahora he sido santificado, ahora he sido limpiado. Déjenme decirle, Dios espera que nuestra vida vaya siendo transformada de gloria en gloria. Usted no se beba las cosas que le hacen daño. Si alguien le ofendió, si alguien le dio una palabra que le hirió, ya, ya, despojémonos de ello. Acuérdese que el Señor dice que da un yelmo de salvación, un casco, para protegernos de los pensamientos. Jesús, hermano, le puse una corona de espinas, pero ahora nos deja a nosotros un yelmo de salvación. Acuérdese que somos hijos de Dios y que Dios tiene para usted y para mí nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos deseos. Si está teniendo dificultades o malos deseos, yo quisiera que ustedes cerraran sus ojos. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús. He transmitido un mensaje, Señor, que me ha sido entregado. Te doy gracias por ello. Ha ministrado a mi vida, ha ministrado a tu pueblo, pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, permite que ese yelmo de salvación, que nos has dejado como una armadura para tu iglesia, sea, Señor, el que nos ayude a mantener tu mentalidad. Así como dijo Isaías 55, mis pensamientos no eran mis pensamientos, pero ahora, Señor, nos has enseñado tus pensamientos. Queremos que sean parte nuestra. Por eso, ese yelmo de salvación se apuesta en cada cabeza. Se echaron fuego a la antigua manera de sentir, de pensar. Todo pensamiento de muerte, todo es pensamiento dañino, todo dolor se ha echado fuera. Se puede despojar cada uno, Señor, nos podamos despojar. Diga, yo me despojo de los malos recuerdos, de las malas experiencias, de los tormentos mentales. Les pongo un alto. El Espíritu no será mi vida adicta a recuerdos dolorosos, sino que iré delante, porque el Señor ha enviado a su mensajero, el Espíritu de Elías, por Cristo ha venido. Y ahora ese Espíritu te dice que tenemos que volver a la obediencia de nuestros padres. Y a los padres nos dice que tenemos que volver al amor con nuestros hijos. El Espíritu de Elías está aquí. Ha venido para llevarnos a la actitud de los justos. La actitud de los justos no es la desobediencia. La actitud de los justos no es el resentimiento. La actitud de los justos es la gratitud, es el aprecio, es decir gracias, Señor. Porque me has dado vida, gracias, Señor. Porque me has dado con qué vestirme, gracias, Señor. Porque aunque en esta vida padezca muchas cosas, sé que al final, Señor, encontraré la vida eterna contigo. Quiero decirle, Señor, nuevamente te entrego mi voluntad. Para que me lleve más allá, Dios mío, con tu mentalidad. Dile yo, yo fuera de mi corazón. El dolor, Dios me ha dado un corazón para amar, para bendecir. Tendré que soportar muchas cosas, no importa. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora he aprendido un camino de Dios. A superarme con la ayuda de Dios y su palabra, su evangelio, para salir adelante. Con esa palabra, te bendigo, iglesia, te desato. Te bendigo con esa palabra. Oh, bendito Dios, mira cada corazón. Si quieres hacer un pacto con Dios, lo puedes hacer. Dile, Señor, enséñame cada día que tenga oídos de discípulos. Miren que cuando oiga tu palabra no vuelva vacía. Que se me pueda quedar. Que no pueda conservar y que pueda cambiar mis actitudes. Que pueda tener una vida nueva. Que te agrade, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me ayudes. Tu misericordia y comprensible, Señor, el gran grande es tu amor por ti. No alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y lo adoras? ¿Quién te vea tus manos? Cuando yo soy irreverde, cuando yo no te escucho y tu amor me nace. Cuando estoy iludero y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible, Señor. No alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible, Señor. Cuando yo soy irreverde, cuando yo soy irreverde. Cuando yo no te escucho y tu amor me hace ver. Cuando estoy iludero y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible, Señor. No alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible, Señor. No alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible, Señor. Tomo lleno de tu misericordia y comprensible, Señor. Para que mi mente pueda estar despegada de todo tormento mental. Y me ciño, Señor, con ese cinturón de justicia. Porque tengo que aprender a ser obediente a mis padres. Quizás alguien diga, hermano, porque yo no tengo padre o madre, pero tienes un Dios. Que dijo que con nada se olvidaría de ti. Él viene a ocupar un lugar de padre y de madre para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres darle un nombre de palmas al Dios? Y le gracias, Señor, por visitarme y por acordarme de mí. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse unos momentitos más. Si alguien decidió algo durante el servicio para ser escuchado, para ser compartido, le dame su mano para que lo escuchemos. Gloria a Dios. ¿Sí? Claro que sí, Sergio. Ahorita te llevan el micrófono. Sí, hermana Rosa. Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Pastor, el sábado y viernes le compartí lo que pasó con el niño. Sí. Pero estaba tan... pues yo estaba emocionada. Y no compartí lo que pasó con Ari. Cuando estábamos allá paradas, yo miré una sonrisa. Y la sonrisa estaba volteando para allá. Y este... Y yo le pregunté, ¿eres tú, Señor? ¿Estás sonriendo a ella? Y de pronto me hizo acercarme a ella. Y empecé a decirle lo que él me dijo. Y me dijo que estaba contento con que ella estuviera aquí. Entonces esa sonrisa era para ella. Que estaba contento con que ella estuviera aquí. Y que él la quería mucho. Y que por eso él la estaba manteniendo en la enfermedad que tiene. La estaba manteniendo estable. Y que él la iba a curar. Y que estaba muy emocionado porque había venido a visitarlo a su casa. Y para mí, pues, fue sorprendente eso. Porque después me hizo hablar en lenguas. Y le he dicho muchas veces al hermano Enrique, no sé si a la pastora y a usted. Que no usualmente puedo hablar. En la casa no lo hago. Solamente que él me guíe. Y empecé a hablar en lenguas. Y después ya me retiré. Y cuando pasó, pasó todo eso, pues eran, fueron dos cosas. Porque muy curioso, yo traía, pues ya vieron que traía todo mi kinder. Y quería yo hacer algo por Dieguito. Y obviamente Dieguito está en sus manos. Y no, no pude hacer nada por mi otro niño. Y ni por Aris. Pero fue a Ari y a Naxi los que, los que recibieron del Señor. Estoy muy agradecida para la obra del Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por compartir. Sergio, ¿tienes por ahí vamos? ¿Sí? Sí, Sergio. Yo lo bendigo, hermanos. Amén. Hace dos meses mi amigo vino aquí a la iglesia y ya ven que se habían separado de su esposa. Había algunos problemas. Y usted oró, rompió con todo eso que traía ahí. La honra de ser para Dios hace tres o cuatro días a regresar ya con su esposa. Muy bien. Y la honra de ser para el Señor. Y él va a venir aquí con su esposa para poner el nombre de Dios en alto. Él está bien agradecido y a dar este testimonio. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! En Cristo estamos aquí para unir familias. Y eso es la meta. Y gracias a Dios y a su ayudador le agradezco. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nos gozamos con los que se gozan! Déjenme decirle, el evangelio tiene ese poder para cambiar actitudes y sentimientos y para perdonar y para restaurar y para reconciliar. De hecho, el apóstol Pablo dice que es el evangelio de la reconciliación. Cuando ustedes les digan, ¿para qué tanta iglesia vas? ¡Oh, yo voy a reconciliar! Pues, ¿con quién se peleó? Antes estaba peleado con Dios, pero ya no. Ya no. Vengo a hacer la paz con Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien más ha decidido algo? Compartir con nosotros. Levanten su mano para que le puedan ver. Usted tiene por ahí, ¿no? Ok. ¿Quién sabe que sí? Compártelo. ¡Gracias! Dios les bendiga. Tengo una palabra, si usted me permite. Sí. Ya mi corazón apremia y mi espíritu se mueve porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y así le dice el Señor a la hermana Esperanza. En cuanto usted ha confiado en Dios y la fe la ha depositado a Él, usted verá a sus hijos en los pies de Cristo sirviéndole. Porque así le dice el Señor. Puertas abiertas para usted de bendición, porque la fe es lo que ha movido montañas y esa fe le ha premiado. No. No.